¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo de Surviland Y este es mi segundo vídeo de Surviland de hoy, porque tengo una idea muy suculenta y quiero compartirla con todos vosotros Antes de nada quiero que pongáis un licaso en este vídeo ahora mismo, si ya estáis escuchándome ahora mismo, darle un gran like Sí, sí, un like por favor, un like, a ver si llegamos a 300 licasos para más vídeos de Surviland Y hoy vamos a hacer una cosa para que todos mis suscriptores, todos los suscriptores que me quieran de corazón, que yo también quiero Puedan aparecer en la serie de Surviland y que puedan pues estar presente en esta serie, en esta temporada, ¿no? Pueden estar conmigo, como bien sabéis vamos a ir rápidamente, esta idea vale, es de Pover, cuando me la enseñó porque yo no lo sabía Cuando me la enseñó sinceramente me gustó muchísimo y me gustaría hacerla pero a mi manera, ¿no? Vale, Pover lo que hace, tiene una pared en su casa, tiene como una zona detrás de su casa En la que en esa zona pone un comentario de su vídeo anterior de Surviland o un vídeo anterior, no sé cómo lo hará Pero supongo que será su vídeo anterior de Surviland y en ese muro, a ver si sigue vivo ese muro, porque le han estado petando la casa y no sé si sigue vivo el muro Pues parece ser que no sigue vivo el muro, parece ser que la casa, eso no estaba por aquí A ver, creo que ha petado el muro, madre mía, bueno, a ver, vamos a ver, por favor Ah no, vale, creo que soy un poco tonto y creo que era aquí, ¿no? Pues no sé dónde era, señor, ¿usted está por aquí? O por aquí, pues no lo sé, sinceramente no me acuerdo dónde estaba, pero bueno Pover por aquí tenía una pared, ¿vale? En la que ponía uno de los comentarios de su vídeo anterior o de su anterior vídeo de Surviland Con un comentario de un suscriptor, ¿vale? De los mejores, o sea, el que él veía que fuese mejor Yo quiero hacer algo parecido, ¿vale? En esta temporada de Surviland, porque en la anterior me quedé con las ganas de hacerlo Y no lo hice al final Pero en esta temporada sí que me gustaría hacer un muro para los suscriptores Por lo tanto, lo único que tenéis que hacer Para aparecer en ese muro que vamos a construir ahora mismo Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, obviamente Y una vez que estéis suscritos al canal Pues comentar en los vídeos de Surviland o de vídeo anterior O sea, tenéis que comentar en los vídeos Y, pues bueno, en ese momento en el que vosotros comentáis en esos vídeos Entráis automáticamente en poder ser parte de esa pared de Surviland A ver, eficiencia 4, vale, me gusta, me gusta Así que aquí vamos a cavar un agujerito Hostia, aquí agujero hay y ya aparece Vale, vamos a cavar un agujerito en esta zona Y en esta zona lo que haremos será hacer el muro de los suscriptores Bien, ¿cómo podemos hacerlo más rápido? Pues con TNT, obviamente Vamos a petar mi casa, o sea, voy a petar mi propia casa Porque soy así, yo soy especial Yo traigo show, traigo fiesta y traigo de todo Vamos a petar mi propia casa en Surviland, porque sí Venga, bueno, eso no era lo que quería hacer yo Aquí vamos a poner otra Vale, se va a perder eso, pero bueno Y si se peta por la parte de fuera, pues no pasa nada O sea, obviamente la puedo arreglar O sea, no tengo ningún tipo de problema Espero que no me pete, que muero Menos guantazo, me ha metido esa TNT Vale, por aquí se ha roto un poquito Pero bueno, por lo menos ya tenemos Una zona medianamente bien hecha Bueno, medianamente Quien dice medianamente dice que no Pero bueno, por aquí En esta pared pondremos los comentarios De los suscriptores De vez en cuando pondré suscriptores O sea, pondré los mejores comentarios O sea, el comentario que más me guste No, será el comentario que más os guste a vosotros O sea, así que tenéis que curraros los comentarios A partir de ahora, porque Ahora no me vale primer like Segundo like, no sé qué es Primero, segundo No, no, no Ahora si queréis aparecer en esta pared Tenéis que hacer lo siguiente Poner un comentario, ¿vale? Que sea divertido, que sea gracioso Y que cuando la gente venga O sea, la gente de Survealand Entre aquí y diga Hostia, yo quiero un suscriptor como él Yo quiero ser Yo quiero que forme parte de mi familia De suscriptores Y que nos enviden Que enviden a los cabezas Y digan, hostia Está estancado pero el puto amo Tiene los mejores suscriptores del mundo Eso es lo que tenemos que hacer En este vídeo Como veis también me he puesto la skin De Minisinto Porque Ya venía siendo hora De que me cambiara la skin Porque la skin de Mahmoud Bueno Mahmoud se va a enfadar O no A lo mejor está contento Porque use su skin No sé yo Vale Esto va a petar O sea, yo creo que Hostia Lo deberé Vale Así que Vamos a hacer lo siguiente Ya tenemos la zona delimitada Por decirlo de alguna forma Yo esto lo arreglaré Fuera de cámara Obviamente Porque si no Esto se va a hacer Se va a hacer Muy largo Y muy cansino Y bueno Aquí pondré Los comentarios Que más me gusten Bueno Que más os gusten a vosotros Perdón Los comentarios de los vídeos Así que Ya sabéis Tenéis que petar los vídeos Comentarios ahora Porque si no No apareceréis Ah Es la trampa Hay trampa Vale Yo creo que con esa explosión Ya me sobra Si yo creo que Ya tenemos una buena zona De hecho Esta pared Esto va a ir tapado Porque por aquí No se va a entrar Se va a entrar por aquí Vale Que sea Como una entrada secreta Pero sin ser secreta Madre mía La TNT En la Colton No peta nada Es una basura La próxima vez Pongo una nuke Bueno no Pongo nuke Que coño Que he tenido que arreglar Esta semana Mi casa como 5 veces No 5 veces Que digo Más de 5 veces He tenido que arreglar Mi casa como 9 8 o 9 veces Como mínimo Porque me la ha petado Braque Me la han petado Los policías Me la petó Api enseñándome Las TNT El mamón me dice Mira Tito Me puso una nuke Cuando pusieron los bloques Eso Cuando actualizaron Las explosiones De las bombas Estaba yo con Api En el server Y me dice Mira Tito Mira lo que hacen Las nuevas explosiones Y me puso una nuke Madre mía Y ahí fue cuando Me petó todo La zona de encantamiento Pinche vato Culero Ya te pillaré Por la calle Te violaré El culo Así que Vamos a dejar el vídeo Por aquí Bueno Ha sido un vídeo Relativamente cortito Yo creo Pero Tenía que decir Muchas cosas Y la he dicho O sea Me he petado Mi propia casa Además Que más queréis Madre mía Es que esto es puro show Puro show Así que nada Espero que os haya encantado Este vídeo Que le deis un gran like Yo voy a seguir con esto A ver si lo termino rápidamente Y ya lo tendremos listo Así que nada familia Espero que os haya encantado Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario Si suscribís al canal Si no lo estáis ahí abajo Que podáis suscribirse Pues ahí Y espero Que os haya gustado Este vídeo Muchas gracias por verlo Y nos vemos En la próxima Chao chao